¿Cuántos contribuyentes son los contribuyentes? Porque ahorita con lo que nos hemos topado en muchos de los casos que enviamos requerimientos, se acerca el contribuyente y nos dice, oiga yo vendí ese vehículo ya hace más de 5 años, entonces es un vehículo del que ya no tengo ninguna documentación, sin embargo pues bueno el vehículo sigue apareciendo a mi nombre porque nunca hice la baja, la persona a la que le vendí el vehículo tampoco lo hizo, entonces tenemos muchos problemas de ese tipo. Generamos un programa que se llama bajas por petición donde cobramos exclusivamente el 30% previo a una comparecencia que ellos tienen que hacer en la fiscalía del estado donde nos señalen toda esa situación. Lo que hacemos es que el vehículo se los damos de baja a su nombre pero lo dejamos como en una especie de bloqueo o stand by para cuando se acerque la persona que tiene ese vehículo que podamos nosotros cobrarle el resto del refrendo y obviamente regularizar ese tipo de situaciones. Muchos de estos vehículos pues ya están jonqueados, no lo sabemos porque la misma gente que era dueña de esos vehículos no sabe decirnos que pasó, por eso yo te digo traemos un padrón aproximadamente de 550 mil vehículos pero nosotros creemos que entre 50 y 70 mil vehículos son vehículos que de alguna forma ya están jonqueados pero que los contribuyentes no nos informaron por algún tipo de situación. Para eso también nos está sirviendo el programa de ejercicio, para eso también nos está sirviendo el programa de requerimientos que hemos venido enviando ejercicio tras ejercicio. ¿Cómo va? ¿Van a requerir arrosar sus chocolates? Mira bueno, ese es un tema de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta lo que yo he platicado con algunos de los funcionarios que tienen que ver con el tema de seguridad, efectivamente va a haber como una revisión a todos aquellos automóviles que sean de los denominados chocolates que no tengan placas dentro del programa de vehículos extranjeros. Entonces seguramente sí se les va a detener y se les va a requerir para que puedan placar esos vehículos y que podamos tenerlos nosotros cuando menos localizables, tanto al vehículo como a los dueños de los vehículos para en caso dado de algún percance o alguna situación anómala. ¿Cuántos estarían susceptibles todavía?